Siguiendo con este ciclo de notas, en el marco de lo que van a ser los primeros 100 años de vida del glorioso País Andú Wander, hoy estamos con un amigo, con un periodista, un socio de toda la vida, Julio César, amigo. Un gusto estar contigo, Julio. Bueno, el gusto es mío. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Vos nos decías cuántas copas habrá en Wander, ¿no? Sí, me acuerdo que una vez el Charo la sacó y la limpió a todos, y yo creo que debe haber no menos de 800. Impresionante. De todos los deportes, ¿no? De todos los deportes. De todos. Wander tiene copas, bueno, hubo, obvio, el fútbol, el básquetbol, en bocha, en tenis, la descubrí por allá adelante, la copa de tenis, tiene del voleibol masculino, femenino. Estamos frente a una de las grandes vitrinas de Wander, ¿no? Por aquí hay una copa muy linda de plata, que no sé si es esa, que plata pura, que don Raúl Sañer siempre decía que la habían ganado en la Argentina, porque Wander en el año, en el 22, es decir, un año después, fue a la Argentina, que ahí debutó en primera don Raúl Sañer, el querido Chancho. El papá del Charo. Con 16 años, porque en aquella época él iba a las prácticas, me siempre contaba, iba a las prácticas, ¿viste? Alcanzaba pelota y eso, pero no lo dejaban jugar porque era muy gurí. En esa época, los guríes eran apartados, como protección, ¿viste? Los guríes salían, estaban jugando a las barajas ahí, y a los guríes decían, salí guríes, no tenés nada que hacer acá, como una protección, ¿viste? Entonces, ese día faltaba uno. Y él fue así, con pantalón corto y todo, y faltaba uno, y justo jugó. Ganó una cero Wander. Está en el libro eso. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tomar asiento, estimado Julio. Vamos a compartir una pequeña charla, porque realmente es un grande Julio. Además, se está haciendo el libro de los primeros 100 años de Wander. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Julio, ¿desde cuándo vos estás en Wander vinculado? ¿Cuándo entraste a Wander? Mirá, ahora revisé al menos un 75, 80% de las actas, y está que solicité, digo, en el 52, es decir, alrededor 69 años atrás. No, 79 años atrás. Tengo 85, ¿te imaginas? ¿Eres un niño cuando viniste? Sí. Yo jugaba en la tercera vialidad, me acuerdo. Porque trabajaba en los paradisos, no sé, tenía allí, y siempre iba un muchacho de vialidad. Y bueno, después me vine para Wander acá, y ahí, bueno, con todos los amigos, ¿no? Amigos que prácticamente, salvo el charo, creo que se nos fueron todos. Pero en el año 52 solicité, porque en aquella época había fichas, solicitaba, tenía, no sé si era uno o dos que tenían que presentarse el socio, iba a la directiva y la directiva decía, sí o no. Hay muchos socios que, mi intención de las actas, que no fueron aceptados por razones X, ¿no? Totalmente. Decía el PUPI que llegó a haber 2.500 socios en la época, ¿no? Sí, hubo, me acuerdo, en la década del 50, en la década del 50 hubo, Wander hizo una campaña pro socio, tenía 2.000, quería llegar a 2.000 socios, a 3.000, perdón, quería llegar a 3.000 socios, y creo que llegó a 2.800, creo, allá en el año 50. En el año 50 también, Wander con Litoral, se asoció e hizo una casa, que está también en el libro, en Entre Ríos y Bolívar, vos vas para allá la casa que está al noreste, una casa hicieron Wander con la presidencia de La Petra, y Litoral con la presidencia de Rivabén, en aquella época, para tratar de tener, como se dice, de tener los frescos, ¿no? Totalmente. Julio, que uno ve dónde estaba la escantina, que ahora está por la Androgome, hay un hermoso gimnasio, ¿qué recuerdo tener la cantina? Festejos, luego de los partidos, la parte social de la cantina. Bueno, la cantina estuvo en varios lugares acá, estuvo ahí en secretaría, me acuerdo que fue en el año que la tenía los hermanos Urulegi, Wilson, que jugaron al básquetbol, le dieron justamente a la cantina ahí, estuvo hasta ahora, cuando se reformaba esta, porque creo que fue cuando le pusieron ladrillo ahí en el mostrador, pero obvio, era el centro. Acá, dos domingos, eran tres filas alrededor de la cantina. Primero estaban los veteranos, como si estuviera yo hoy, ¿viste? Después estaban los otros como si fueras vos. Y después estaban los otros, los Ulises más jóvenes que tomaban en aquella época una caña con, la caña común era con Coca-Cola o bolita, ¿viste? O si no era una bolita con un chorrito de arzá que se hacía así y se entreveraba, pero no te servían alcohol a los Ulises. No, pero era, la cantina fue de las tantas cosas que me lo digo, en todos lados, ¿no? En todos lados. Una de las pocas cantinas que sobrevive es la de Wander. Exactamente. Y creo que algo la de Pelotari, que era también impresionante, la de Centenario, alcancé a conocerla, también ahora... Cambiaron los gustos. Cambiaron los gustos, mucha gente. Con respecto al fútbol, la gente, mucha gente sabe, mucha gente no sabe, Wander fue el primer finalista de una Copa OFI contra la Atena de San Carlos. Contame aquella gran, gran gesta que la perdió Wander, ¿no? Sí, un cuadrazo tenía Wander. Dirigía Hugo Martínez, Collares, Anín, muy buen cuadro. Ganó el Líter, se jugaba, fue en el año 65. Se jugaba por primera vez, fue una idea muy brillante de un gran periodista, gran persona, Efraín Martínez Fajardo. Efra, del diario El País. Por eso se llamaba Copa El País. Incluso muchos viejos siguen diciendo Copa El País. La OFI la sacó El País porque si no, el diario El Día, La Mañana y eso no le hacían publicidad, ¿viste? De cómo era Copa El País. Pero tradicional fue idea del país, idea del que bancaba también. Y primero se hizo por confederación, la del litoral, en serie de allá arriba, después de aquí abajo. Y fue a la final con los mismos colores, creo, de Mercedes en el libro. Está bien detallado eso. Después con un cuadro de Rivera jugó la zona norte y jugó la final con Atenas-San Carlos. Ganábamos 2 a 1 allá y nos empatan ellos. Y acá ganábamos 1 a 0 y después nos ganan 2 a 1, algunos errores defensivos. Pero Atenas tenía un cuadrazo. Atenas tenía el Tito Amoroso, el número 5, que después fue a Libre. Fue Crán, Peñerol, Hernández, el número 9. Eran profesionales prácticamente, ¿viste? Y además el fútbol de Maldonado y el fútbol de Tacuarembó son los huesos duros de ruer por el fútbol del País. A nivel de club y a nivel de selecciones, son los dolores de cabeza más grandes que tenemos. Impresionante. Te quiero poner un poco en el deporte del básquetbol. ¿Qué recordás del básquetbol de Wanders? Uf, es que ya en el año 53 me acuerdo que salimos campeones. Hay una foto que estamos festejando ahí. Está la Petra, está la señora Raúl Sañera, es decir, la madre Charo. El presidente de la Liga Bajo, el que era el coronel López de Alda en esa época. Y estuve con algunos amigos, uno de ellos es un hermano de la vida, que fue el sordito Bertoni. Había grandes equipos, había grandes... Rodó era un cuadrazo. Rodó era el cuadro que hacía básquetbol nomás, ¿no? Y bocha. Tenía, era el cuadro duro de roer, Rodó. Pero eran partidos muy lindos. Se llenaba la cancha, la cancha Rodó, no sé si vos la conociste, con la tribuna. Se llenaba, era grande, espectáculo. Otro básquetbol, ¿no? Los gurís eran difíciles que entraran. Eran cuadros maduros, hablando pronto y bien. La cancha nuestra se llenaba también, ¿no? Sí, sí, sí. La cancha se inauguró creo en el 46, no recuerdo, 52, está también, con un triangular se inauguró acá esta cancha. Era de Tosca. Uno de los primeros trabajos de Nero Goyare, de Luis Alfredo Goyare, fue regar la cancha. Cuando vino a Juan del 56, le daban para... ¿Viste? Porque era Tosca. Yo a veces salía de los paradisos, de las aterrías, y me iba para casa, me venía para acá. Pues salía a la SAI, creo, y venía para acá. Y lo ayudaba y que regaba una parte de cada uno con Nero Goyare. Después hubo una... Hay por ahí un cuadro colgado que... Está todo aquello que lo elaboraron para comprar el mosaico. Fue de baldosa. Y después creo que le hicieron, no recuerdo bien, de Bitumen. Pero la primer cancha me contaba una nota que hicimos con Mauro, que fuimos a hacerle a un histórico del deporte de paisano en ese momento, que era lo más parecido a hormigón, fue cuando Wanderin anuló allá abajo. Allá por el 40... También que está en el libro. Al Mario Rosarga. Fue tipo... ¿Viste? No era hormigón, pero tipo hormigón. Y le estaba la foto y estaba lleno, lleno, lleno. Mirá, y le pasa que no había televisión. Sí, obviamente, obviamente. Bueno, justamente te voy haciendo recorrer un poco los deportes de Wanderin y demás. Me gustaría saber qué experiencias viviste en el Salón de Cristal, con los bailes, las fiestas del Salón de Cristal. El Salón de Cristal acá se inauguró, creo que en el 59, o algo así. Todavía no tenía el piso. Estaba todo... Era de hormigón, ¿viste? Se fue a buscar las sillas que eran plásticos, se fueron a buscar el social. Porque el club social es un seguimiento del social Wander. El club social, prácticamente, su fundación no tuvo dentro Wander. Unos dirigentes y asociados que les gustaba el baile, crearon eso, el club social Wander. Y el gran problema de Wander fue que no tenía espacios. Y tan es así que Wander, cuando estuvo donde hoy fue el cine Astor, que hoy es el espacio Gobi, creo que es, ahí estuvo Wander. Y se fue para Calle Uruguay 881. Y quedó el social Wander, quedó ahí. Y ahí fue, estamos hablando del 35. Y ahí, en octubre, se fundó el club social Sanducero. Entonces, no fue porque se pelearon y nada. Fue una cuestión de espacios. De espacios, no sé. Si hubiese estado esta sede, seguramente el club social Wander estaría todavía. Sí, sí, 46 acá, ¿no? En el año 46, sí mismo acá, ¿no? Wander, 46, sí, pero 46 compró, creo. Por ahí está, 46, 48 vino por acá. Julio, vos recién dijiste que una linda anécdota con Luis Alfredo Collares regando la cancha. Yo quiero apuntar un poco a la sensibilidad de Wanderista. ¿Qué significó el negro Collares para Wander? Y bueno, en el Nero Collares, como futbolista, la gente lo graba. Un día, arreglé una nota con el gaucho Lancieri. Y yo lo encontramos, lo encontramos en Wander. Y ahí, justamente, haciéndole la nota, charlando en la sala espera de ese momento. Bueno, hablando, él había ido con Caíto Brandón a un panamericano. Año, no me acuerdo cuánto de ahora. Y fue como capitán de Uruguay, el gaucho Lancieri. Y bueno, cuando vino, le hice una nota. Y yo le dije, ¿y vos qué jugaste en Danubio Montevideo? ¿Qué jugaste en ese panamericano? ¿Qué has jugado cientos de partidos de fútbol con la selección de Paysandú? Con Wander, con todo. ¿Qué es el mejor jugador que viste vos? El Nero Collares. Y a mí me sorprendió, no porque el Nero no fuera bueno, pero si vos jugás contra Ciengramos Rodríguez, que jugó con Ciengramos Rodríguez, que para mí fue un grandioso jugador. Y yo dije, ¿y por qué? Porque siempre jugaba bien y nunca seleccionaba. ¿Y es cierto? Siempre jugaba bien y nunca seleccionaba, Nero Collares. Y no sé, era muy querido. Tenía muchos padrinos acá, viste, lo querían. Muchísimo. Y era muy sencillo, era. Muy sencillo. Y Wander, está. Coyares, a veces cuando se ponía el muy bohemio, hacía alguna macanita. Y Wander, a través de los tiempos, creo que ha sido, en ese sentido, ha sido bastante firme en cuanto a las suspensiones, viste. Si vos mañana tenías un problema, sos dirigente, bueno, te suspenden. Estuvo sancionado. Más de una vez. Por un problema, a veces, en la cancha de bolsa. Y se sentaba ahí afuera. Y los amigos les llevaban la copa para tomar y eso, viste. No podía entrar, Wander, no entraba. Y lo vinieron a buscar de un club de Paisantú, para jugar. Y no se fue. Se podía ver lo demás bien. No se fue. Entonces, y él quería mucho a Wander. Y Wander, Wander le podía haber arreglado la vida, viste, porque le dio empleo, le consiguió empleo y todo, pero... Le gustaba otra vida. La vida libre, viste, como los pájaros querían hacer eso. Claro, claro, muy entendible. La verdad que te pregunté por Collares porque es una figura emblemática de Wander. ¿Cómo ves a Wander posicionado hacia el futuro? ¿Cómo ves a Wander? De 100 años en adelante, ¿cómo lo ves en esta sociedad inmersa de hoy? Muy preocupado. No solo Wander, por todo el deporte. He escuchado esto y he leído de todo, gente del interior, que cuando termine esto van a ver muchos cuadros que ya no van a asistir, viste, cuadros de fútbol. ¿Cómo sostener un equipo de fútbol? Que vos tenés, a veces, yo tengo un consuelo que es del litoral, que hablamos mucho, somos futboleros los dos. Y él me decía, nosotros muertos tenemos tantos miles de pesos. ¿Qué es tener muertos? El técnico primera, el preparador físico, el equipier, el masajista o el fisioterapeuta, el que arregla la cancha, el que la marca. ¿Cuántos tenés? Capaz, 20, 30 mil pesos, tirándome abajo, ¿no? ¿Cómo cubrí? Y después tenés que cubrir los déficits de la liga, tenés que pagarle a OFI, tenés que mantener la... Creo que son... Hay tres sub, ahora tres, dos o tres sub. Bueno, entonces, yo lo veo con mucha preocupación. Bueno, si no hay una ayuda, no sé de cómo, ellos que están para eso, que subvencionen el deporte realmente a amateur, no sé, me parece que yo lo veo muy preocupado, incluso lo veo a Wander, no sé si un día va a poder seguir presentando el cuadro de fútbol, ¿no? Que se convierta más en una institución de básquetbol, deportiva y sin fútbol, ¿por qué? Y no soy... Si es que estoy todavía por este mundo, no voy a ser ni el primero ni el último que voy a señalar con el dedo a los dirigentes que tomaron esa decisión, porque los voy a comprender, ¿no? Yo lo veo muy preocupado. Es entendible la preocupación, uno lo vive en la realidad y en otros clubes. Ahora, yo te pregunto, hubo una época donde había gente que ponía, para el fútbol, para lo que sea, había dirigentes, socios, hinchas, ¿no? ¿Te puedo seguir contándonos? Me gustaría que me cuentes de eso, justamente. Ahí en la cantina, y tienen que haber sido allá por el 50, por el 60, el 50 o 60, un lateral derecho muy bueno, Juan River, y que conversaban ahí, ¿viste? Escuchaba. Estaban ahí, sí, queremos traerlo a fulano de tal. Y nos pide, ¿qué les pide? Tanto por partido, creo, ¿viste? Te pedían por firmar y por partido, qué sé yo. Y este tipo ahí, me acuerdo los nombres de todos, ¿viste? Pero, dice, ese es mío. ¿Ah, sí? Ese es mío. Él iba a bancar a ese jugador. Bueno, y acá a Nero Collares lo bancaban dos o tres amigos, y a otro también. Además, en aquella época, en la época de la Petra, la Petra fue gerente de la Caja Nacional. La Caja Nacional se creó, la creó, era del Correo, la Petra jefe del Correo. Y a la vez, gerente de la Caja Nacional quedaba pegadito al Correo, ahora por arriba. Ahí, un edificio muy bueno. Muchos jugadores de Wander terminaron trabajando en el Correo. Incluso en el Correo había muchos veteranos que eran guanderistas, ¿no? Como Don Falco, me acuerdo. Un gran dirigente del básquetbol. Bueno, y te cuento. En el año 81, última vez que salió campeón Wander, lo llevamos a la Panorámica Deportiva. Los dirigentes salió campeón Wander, fue, me acuerdo, el Coco Suchetti. Fue Calito Pérez, otro hermano de la vida, que era el presidente. Fue Hugo Martínez, que era el director técnico. Y fue Cacho Lanterna, Washington Lanterna. Hablando de todo esto, acá hay coiro. Y Carlito dice, en Wander, este año, hubo 120 personas, 120 personas que colaboraban con el fútbol. 120, y yo digo, bueno, el Coco Suchetti ponele que era un tipo que estaba bien, capaz, para tirar números, yo no sé cuánto ponían. Ponía a ponerle mil pesos, para decirte obvio. Y el otro ponía mil quinientos, y el otro ponía trescientos, y el otro ponía... Y entonces, miércoles, vos podés traer jugadores como Barrenechea, que fue un crack también. Y tenés que, esos jugadores no son baratos. Si vos traés los mejores, es porque tenés que pagarlos. Y bueno, hoy si conseguís, hoy si consigue Wander, 120, pum. No sé, pelea los campeonatos. Sí, sí, totalmente.